Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Israel Rangel, su asesor comercial en Seatecatepec. Una entrega más para Eddy en este mes de enero 2023. Ibiza Excellence color azul asfalto. ¡Felicidades! Muchas gracias, Eddy. ¡Felicidades! La intención de este video es para que me envíes un mensaje de WhatsApp, personalicemos tu cotización y hagamos tu pedido. Tengo Ibizas disponibles, versión Excellence, transmisión estándar y transmisión Tiptronic. Y tengo unas unidades disponibles en versión Style 2023. Te recuerdo que hemos terminado en Seatecatepec con la lista de espera. Tenemos de entrega inmediata, como este color azul asfalto que estás viendo en pantalla. Envíame un mensaje de WhatsApp al 5537177594 y estrena un SEAT Ibiza 2023 con Israel Rangel, asesor comercial en SEAT Ecatepec. μέoraístratec. ¡Vamos por el mundo! ¡H пытаемся! ¡Gracias a ti este video! ¿Por qué te lo tivemos? ¡ tek Dios! ¡Hija dé realidad! 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 ¡Hija dé algúnизeste! Gracias por ver el video.